Me vas a echar de menos cuando veas la lluvia y no esté junto a ti Y buscarás mi mano para apretarla fuerte y vas a amarte así Me vas a echar de menos cuando te sientas sola en brazos de tu amor Y sepas que aún existo y que vivo mi vida O a lo mejor ya no Y me estarás llamando cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de ti Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Me vas a echar de menos cuando tu suerte cambie Que algo te salga mal Y buscarás mi mano para decirte calma Todo se arreglará Me vas a echar de menos cuando llegue la noche Y que acuerdes de mí Y llorarás de menos cuando llegue la noche Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de ti Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme Y no me olvidarás Y vendrás a buscarme Y vendrás a buscarme Y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos Y me vas a echar de menos cada día Y me vas a echar de menos cada día Y cuando estés junto a ti Y cuando estés junto a ti vas acordarte de mí Y tú lo ves Y hasta en tus ratos buenos Y me vas a echar de menos cada día Y me estarás llamando cada 20 de abril Y hasta en tus ratos buenos Y me vas a echar de menos cada día Yo estoy conmigo en las buenas y malas Y un día tu orgullo amanece con ganas Y hasta en tus ratos buenos Y me vas a echar de menos cada día Que no se puede vivir así Que no habrá vida después de mí Me vas a extrañar Tú me vas a extrañar No, 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 no puedes negar Y para ti eres parte de mí Yo soy parte de ti y así será Te vas, te vas Que tú lo sabes Te vas a extrañar Corazón yo tengo la llave Que te veas Que me vas, te vas Que tú me vas, te vas Que me vas, te vas Que no me vas a olvidar